Hello, bienvenidos una vez más. Oigan, este video es un video que tal vez, solo tal vez he evitado hacer porque tal vez, solo tal vez me toca organizar todas mis cosas y eso no se me da tan bien. Hace una semana les puse la cajita de preguntas de Instagram para saber qué cosas asumen de mí y muchos de ustedes asumen que yo soy una persona organizada. No se me da bien, no es que sea la persona más desastrosa del mundo, es solo que no me dura. Yo puedo organizar las cosas hoy y a los dos días ya todo es un caos. Lo siento. La cosa es, soy consciente de que hace mucho tiempo no uso varias de las prendas que tengo guardadas en mi closet, entonces en este video no solo quiero que me acompañen a reorganizarlo sino que también quiero seleccionar algunas prendas que voy a poner en venta en Instagram, va a ser algo súper rápido, sencillo, así que si ven alguna prenda que les gustaría tener de lo que les muestro en este video que yo vaya a poner en venta, vayan a mi Instagram, estén pendientes de mis stories porque ya les voy a estar poniendo todo. Ahora, otra de las razones por las que quiero hacer este video es porque dentro de una semana me voy de viaje y quiero aprovechar para comprar algunas cosas. Siendo muy honesta, este año la verdad ha sido bastante tranquilo para mí en cuanto a compras y demás, pero sí, me siento contenta de que he sido un poco más consciente a la hora de comprar ropa y quiero hacer espacio en mi closet porque sé que en el viaje seguramente voy a estar comprando algunas cosas, entonces no quiero estar como llena de cosas que no uso y que seguramente otras personas podrían sacarle provecho, así que sin más preámbulos les voy a mostrar el desastre que tengo en mi closet en este momento. Dios, lo siento, bienvenidos a mi pequeño desastre, no está tan caótico como lo he tenido otras veces, eso me alegra. Por favor díganme que no soy la única a la que le pasa esto y es que yo tengo mis camisetas dobladas que como se dan cuenta, ahí están, están dobladas, pero luego la ropa que uso, que sé que posiblemente no está sucia, solo la amonto y no la doblo. No sé por qué, sería muy fácil, pero en fin. Esta es la parte de mis camisetas que sé que tengo que sacar varias para mirarlas. Esto es un pantalón de pijama que no debería estar ahí. Aquí tengo algunas camisetas que he usado estos días que no están dobladas. Ven, no está tan desastroso, tengo que organizarlas. Ahora, en este lado de acá, en la parte de arriba tengo saquitos, chaquetas, camisas, algunos vestidos, pero sé que hay varias cosas que están ahí que no me he puesto ni una sola vez. Y en la parte de abajo, que eso también está un poco desastroso. Tengo algunos pantalones, jean, también chaquetas y luego ya zapatos. Ok, creo que voy a empezar por esta parte de acá para salir de eso rápido y luego lo que tenga que doblar y demás, que creo que de camisetas no hay tantas que tenga que sacar. Les voy a ir mostrando y les voy a decir qué cosas voy a poner en venta en Instagram, qué cosas voy a sacar definitivamente y con cuáles me voy a quedar. ¡Uh! ¡Empecemos! Ok, empecemos por estos dos. Este vestido me lo he puesto muy poco, pero en realidad me gusta mucho. Creo que lo único que le cambiaría si pudiera sería el color, porque yo soy bien pálida, entonces este color siento que no me resalta tanto. Aún así me gusta mucho la silueta, entonces creo que no lo voy a sacar. Y este vestido de acá es el vestido de mi boda civil. Lo amé, lo amo. Creo que tiene una mancha, ahora que lo veo creo que tiene algunas manchas, pero lo usé solo ese día, me encanta. Lo volvería a usar tal vez para un date o algo así. Está bonito, cute. La verdad me gusta harto, entonces estos dos obviamente se quedan. Ok, luego tengo esta de aquí. Esta es una chaquetita tipo gabán. La tengo yo creo que desde los 15 o 16 años. La utilicé un montón, todavía me queda, pero hace más de un año, tal vez diría que incluso dos, no me la pongo. No sé qué hacer con ella, no sé si debería ponerla en venta, porque igual siento que ya es muy vintage, por no decir que está viejita, pero siento que está en muy buen estado. No sé qué hacer, entonces déjenme la voy a poner en la cama solo para definir, o no sé si tal vez debería donarla o algo. Así que la voy a dejar por fuera, solo para pensar bien qué hacer con ella. Ok, tengo este suetercito de acá, que lo uso para dormir. Me encanta, está cómodo, entonces no lo voy a sacar. Ah, por cierto, no sé si les dije esto ahorita, pero la idea es ordenar todo por colores. Lo llevo haciendo un buen rato y sí, siento que me ayuda a poder elegir la ropa más rápido, entonces sigamos. Luego tengo estos dos de acá. Este me gusta. Cuando utilizo este lo uso con algún overol encima o un vestidito y siento que se ve bien. Y este de acá también me gusta. Lo que me gusta de este es que tiene las manguitas como acampanadas, entonces este tampoco lo voy a sacar. Este suetercito de acá me gusta, es de Fashion Nova. Lo utilizo bastante y venía con un topsito, entonces las dos cosas las utilizo mucho. Lo voy a dejar. Este suetercito de acá me gustó mucho. Recién lo tuve, me lo puse varias veces. No me lo he vuelto a poner hace más de un año, así que sin duda es la señal de que debe irse ya de nuestra vida. No sé si lo ponga en venta. ¿Qué dicen ustedes? Ayúdenme a elegir en la parte de los comentarios si debería ponerlo en venta. Ok, este de acá es una sudaderita tipo crop. Me encanta, me gusta mucho el cuello. Esta la utilizo muy seguido, entonces claramente esta se va a quedar. Este suetercito que, volvemos al punto, me gustó mucho cuando lo compré, pero no lo he vuelto a usar. Este es de este estilo y tiene las mangas peluditas y luego se cierran acá, se los voy a mostrar de cerca. Creo que lo pueden ver un poquito mejor. Básicamente tiene toda la manga con pelitos y la parte del puño sí es así del mismo tejido del resto del suéter. Siento que este seguramente lo compré porque me gustó, como sabía, en el maniquí o en la tienda cuando lo vi, pero no sé. Este lo voy a vender por Instagram. Este suetercito de acá también es de Fashion Nova y venía también con un topsito muy bonito. Lo utilizo bastante, entonces este lo voy a dejar. Y luego tengo esta que es como una sudaderita, un hoodie, no sé muy bien, tiene capota. Y es tipo teddy bear, entonces me gusta harto también. Lo tengo hace un buen tiempo, pero lo uso bastante, entonces lo vamos a dejar. Igual con este suetercito que este también lo pedí por Fashion Nova. Fue el único pedido que hice en Fashion Nova. Check, se queda. Esto está mal colgado, pero este saquito lo amo. Me encanta para cualquier cosa, de verdad, lo utilizo muchísimo. También es peludito, pero todo el saquito es de ese mismo material. Ok, tengo este suetercito de abuelita de acá. Este lo utilizo con algunos topsitos, entonces este creo que se va a quedar. Tengo una chaqueta que esta la tengo igual, hace tal vez tres años. Esta la uso harto. Hace un tiempo estuvieron de moda, la puedo usar con varias cosas, entonces esta la voy a dejar. Ok, acá hay dos cosas colgadas porque tengo escasez de ganchos en este momento, también por eso necesito sacar ropa. Tengo esta camisa leñadora, que no les voy a mentir, me encanta la calidad. Es gruesita, se siente como una sobrecamisa que podrías usar con cualquier top. Me encanta, pero no me gusta cómo se me ve. Siento que mi forma de hombros es un poquito más hacia abajo, entonces tiende a verse como grande en mí. Igual esta ya M, tampoco se sea tan grande, pero no la he usado. No la he usado nunca, me la he puesto solo para fotos y de verdad me gusta mucho la calidad. Entonces esta la voy a poner en venta por Instagram. Miren, es así. Es una sobrecamisa, está súper linda. Y luego en este ganchito también tenía colgado este vestido de acá. Este me gusta, es cómodo, es ligerito, lo voy a dejar. Ok, tengo acá igual dos prendas en el mismo gancho. Esta chaqueta de jean que es pequeñita es S, básica, así que la vamos a dejar. Y este vestido también me gusta mucho, lo he utilizado muy poquitas veces, pero creo que para el viaje este me puede servir mucho, entonces lo vamos a dejar. Ok, este suetercito me encanta, es peludito, también lo vamos a dejar. Igual que esta camiseta de acá, lo que siempre hago es amarrarla en la parte de abajo. Entonces no sé, siento que tiene una ondita medio retro, medio de los 60 o algo así, me da esos vibes, entonces la vamos a dejar. Ok, vamos con la parte lila, este me gusta, lo utilizo bastante de scrub, entonces lo dejamos. Y de igual manera este vestidito de acá me gusta, no lo utilizo tanto porque a mí me da mucho frío utilizar vestido o falda o cualquier cosa donde vivo, pero si es una ocasión especial lo utilizo, entonces check. Suetercito lila se queda. Esta que la tengo colgada así porque tengo que plancharla, pero esta es una sudadera lila, la amo, se queda. Ok, este vestidito me encanta y no sé por qué lo compré en talla XS, porque mi cuerpo sí lo noto un poquito más pequeño. Igual es bastante cómodo porque es stretch, pero no lo utilicé tanto por lo mismo de que lo compré en una talla que no es la mía. Me gusta, pero lo voy a poner en venta en Instagram. Ok, esta blusita me gusta, pero no la he vuelto a usar, la voy a dejar. Ok, tenemos una pijama que tengo hace siglos, que me encanta porque es calientita. Esto de acá también es una sudadera lila, esta sí la usé varias veces. Igual está en buen estado, entonces creo que esta sí la voy a sacar para donarla. Ok, este saquito de acá tiene la etiqueta. Nunca me lo puse, no sé por qué razón, es calientito. Entonces este lo voy a poner en venta en Instagram. Tiene los puñitos así, igual que el cuello, es cuello alto, pero no, nunca me lo puse, entonces lo vamos a sacar. Este suetercito que es el mismo que les mostré en gris, lo dejo. Ok, esta camiseta que está sin planchar la dejo porque es del mismo fit de la azulita que les mostré, que me parece retro. Entonces la voy a dejar. Esta sudadera de acá la voy a dejar. Tengo acá esta blusa, me encanta. La uso como sobrecamisa cuando utilizo varios tops, entonces esta la voy a dejar. Pero esta creo que es momento de sacarla. No la utilicé tanto, me gusta, pero siento que ya no es de mi estilo. No lo sé, creo que esta la vamos a sacar para ponerla en Instagram. Ok, esta sudadera de acá me gusta, pero no la uso con frecuencia. Igual tiene un manchoncito de cloro, no sé por qué razón se manchó de cloro. No sé, no sé qué debería hacer. La dejo. Oigan, hacer esto es difícil porque siento que hay prendas con las que igual tú te sientes como... Aferrado a ellas de alguna manera, entonces no es tan fácil saber qué hacer con ellas. Está bien, pero no sé si lo correcto sería donarlo porque pues está manchada. Está manchada en esta parte, es muy pequeño, pero pues igual, no sé, no sé. No sé, voy a pensarlo, ya luego les comentaré qué hice con ellas. Tengo esta sudadera de acá que está ya XL. Hace mucho no la utilizo y creo que esta sí la voy a sacar para donarla porque está en buen estado. La compré pensando en utilizarla como un vestido o algo así, pero no la utilizo. Esta la vamos a donar. Con esta camisa no sé muy bien qué hacer, esta la cropeamos en un video, pero no me la pongo. Pero no sé qué hacer porque no siento que lo correcto sea donarla si ya está cortada, ni venderla si ya está cortada, pero no la uso. Siento que no estoy resolviendo muy bien este video. Igual hay muchas prendas que venden que tienen este estilo o tal vez lo que podría hacer sería mandarla arreglar, como coserle la parte de abajo y donarla. Eso sería una buena idea. Ok, luego tenemos esta blusita de acá que se amarra en la parte de abajo. La utilizo cuando viajo. Me gusta, entonces la vamos a dejar. Estos saquitos de acá, los dos son verde, este es un poquito más oscuro. Me gustan, los tengo hace años, los utilizo bastante, entonces estos por ahora se quedan. Este es el vestidito negro básico que les digo que utilizo con los suetercitos de cuello alto. Me gusta, se puede usar con todo, es versátil. Lo vamos a dejar. Siento que he dejado muchas cosas, pero les prometo que estoy haciendo todo mi esfuerzo para sacar lo que no utilizo. Ok, este de aquí, este es un body. Este también me lo regalaron. Volvemos al punto. No me lo pongo hace mucho, pero siento que podría ponérmelo. ¿Qué se debe hacer en estos casos? Lo voy a dejar porque creo que me lo podría volver a poner. Ay, no, eso es una mala decisión. Oigan, no. Ok, sigamos. Este vestido. Este vestido me gusta. Lo utilicé un tiempo, pero no lo he vuelto a usar y creo que lo podría poner en venta en Instagram. Entonces, este lo vamos a vender. Este vestido negro de acá siento que es un poquito más deportivo, pero igual me gusta. Entonces, lo vamos a dejar. Tengo este de acá también, que este era de Shein, pero se le hizo un huequito por acá. Entonces, me lo pongo de vez en cuando. No lo voy a sacar porque igual tiene ese rotico que les digo, ya intenté coser, pero se siguió abriendo. Ok, y ya para terminar tengo estas dos de acá, que son muy similares, pero esta es mucho más pesada. Son batas. El punto es para el frío. Las amo las dos y yo soy bien friolenta, así que las uso las dos. Así que las vamos a dejar. Ya terminé con la parte de arriba. Voy con la parte de abajo, que son pantalones. Estos dos de acá, este es culot. No lo utilizaba tanto, pero recientemente me lo puse y me gustó el outfit que armé, entonces lo voy a dejar. Y este de acá es un mom jean, lo voy a dejar porque es básico. Estos dos creo que podría sacarlos, déjenme les muestro. Este de acá es un pantalón tipo cargo. Me gusta, pero lo utilicé muy poquitas veces. Es tipo seda la tela. No sé, tal vez lo podría poner en Instagram. ¿Qué piensan ustedes? Me gusta, me lo puse dos veces para hacer fotos. El otro que les digo que voy a sacar, que no sé tampoco si donarlo o ponerlo en venta, es este de acá. Me gusta y si lo utilicé un buen tiempo, es así. Entonces ustedes se lo ponen con un topcito encima y tiene estas tiritas de acá. Y se amarran la parte de adelante. Es bonito, pero no lo vuelto a usar. Y en la parte de abajo es recto, entonces lo voy a sacar. Todavía no sé si lo voy a vender o lo voy a donar, pero lo voy a sacar. Este pantalón de acá también fue un obsequio, pero no me lo pongo. Me lo puse una vez en una reunión. Siento que el color es too much, ¿saben? Es como, no sé muy bien cómo usarlos. Es un poco más anchito en esta parte y ya luego abajo se va cerrando. Vamos a sacarlo. Si lo ven en mi Instagram es porque lo voy a vender. Si no, decidí donarlo. En este gancho tengo el único skinny que dejé porque el resto lo saqué todos. Este es el único skinny así en este color que tengo. Y tenemos una sudadera que utilizo casi todos los días, así que la vamos a dejar. Este también lo voy a sacar porque no lo utilizo. Es que no utilizo las cosas que tengo. Utilizo siempre lo mismo porque es con lo que me siento cómoda. Este lo voy a donar. Y lo que tengo acá es un pantalón. Este lo utilizo harto, entonces este no lo voy a sacar. Y un overall. Este también lo utilizo, entonces los vamos a dejar. Ok, luego tenemos sudadera, sudadera. Y este pantalón era muy bonito, pero no me lo he vuelto a poner. Señal de que debemos sacarlo definitivamente. Miren. No sé, se ve súper chiquito, pero lo utilicé. De hecho, este lo utilicé con uno de los suetercitos grises y me encantaba cómo se veía el outfit, pero no lo he vuelto a usar. Lo voy a donar. Ok, aquí tenemos pantalón negro, bota recta, un jean que es clarito, tipo con manchitas, me gusta. Y un pantalón de cuadros, todos los uso, así que los voy a dejar. Tengo este jean que no me encanta por alguna razón, pero lo utilizo. Pero me gustaría cortarlo para hacer una bermuda. No le voy a hacer nada más porque siento que lo puedo arruinar, entonces solo lo voy a cortar, pero eso lo haré después. Esta chaqueta de acá también fue un DIY que hicimos, que le puse estrellas. Me gusta cómo se ve, la utilizo, entonces la voy a dejar. Y acá tengo dos pantalones colgados, que es un skinny negro y un pantalón bota recta negro, pero este es stretch. Entonces es súper cómodo. Luego, ok, quiero mostrarles algo. Esa es la ropa que por alguna razón no cuelgo y empiezo a dejar tirada ahí. Entonces vamos a ordenar de una vez esto. Otro pantalón skinny que tengo, que utilizo. La verdad solo tengo tres skinnies. Los dos negros que les mostré, solo que este es negro sólido y el otro es como entre gris y negro. Me gusta, lo utilizo así que lo voy a colgar de una vez. Este pantalón, soy plenamente consciente de que lo arruiné en un video, lo sé. Nunca me lo puse, la verdad. Intenté pintarle los bolsillos y quedaron súper rígidos, entonces se siente raro. Y luego por alguna razón tengo una carita feliz de pintura acá. No lo sé, lo siento por haberlos arruinado, pero no sé qué hacer con esto. La verdad sé que no los voy a usar, así que los voy a sacar, pero no creo que esto se le pueda dar a otra persona. No sé muy bien qué pueda hacer con ello. Sudadera de la NASA, la amo. Esta es de una marca que se llama Rock Gota, que es de acá de Colombia. Me gusta, la vamos a dejar. También tengo este saquito de acá, no me encanta, creo que me llegó en algo, no estoy muy segura. Por detrás es así. Y todavía tiene la tijeta puesta, este lo voy a donar. Estas botas de acá, que de hecho creo que las había pedido mi mamá en algo, son talla 40. No hay manera de que esto nos quede bien sin que el pie nos baile por todo el zapato. Entonces estas las voy a poner en venta en Instagram. Y la cosa es que tengo dos pares, por alguna razón me enviaron dos pares de los mismos zapatos en talla 40. Así que estos los voy a poner en venta. Por fin terminamos esta parte. Ya terminé ahora sí de organizar esta parte de acá. Como ven, está por colores, igual que estaba antes. Y ya organicé también los pantalones, puse los jeans en un solo lado, luego los pantalones claros y los oscuros. Esas chaquetas no van ahí, igual que esa, ahorita me las llevo. Porque tengo otro lado donde pongo las chaquetas, entonces eso ahorita lo arreglo. La cuestión acá es esta. Debo resolver cómo poner en venta pronto toda la ropa que quiero poner en venta y donar lo que debo donar. Entonces vamos con las camisas, ahora sí. Ok, hay que continuar con esto rápido. Entonces tengo estas tres corredas de acá. Este topcito es el que les digo que venía con uno de los suéteres. Me gusta, entonces lo dejamos. Este top fue uno que también hicimos en algún video, pero igual lo sigo usando, lo vamos a dejar. Este de acá no me encanta la verdad, así que esta la voy a donar. Este de acá es mi camiseta favorita por siempre, de verdad. Me encanta, fue un obsequio de Navidad, fue el mejor obsequio de Navidad. Entonces claramente esta se queda. Este de acá es oversize, la vamos a dejar. Esto perfectamente podría ser un trapo para la cocina, pero ya tengo 50.000 camisetas viejas que volví trapos de cocina. Entonces tal vez debería sacarla, botarla, no sé muy bien, pero la vamos a sacar. Esta de aquí es una falda, viene en un set con un topcito que es exactamente igual. Me encanta, entonces la dejamos. Este de acá creo que ya es momento de sacarla, no me la pongo casi. Esta la vamos a donar. Esta también la hicimos en un video, pero curiosamente esta sí me encanta, la dejo. Ok, esta de acá es básica, pero nunca la uso, es blanca, así que esta creo que podría donarla también. Esta de acá la he utilizado de vez en cuando, la dejamos. Ok, esta de acá la uso bastante, me gusta, es crop, sencilla, entonces se queda. Este también se queda, es crop. Este de acá es oversize, me encanta para dormir o para estar en casa o para salir a cualquier cosa, así que se queda. Y esta también es oversize, pero siento que no la he utilizado tanto recientemente. Igual debería sacarla, no lo sé. Este de acá es una blanca, simplemente dice morning, me gusta, entonces la dejamos. Ok, este de acá es un bodysuit, no lo utilizo ya, pero me gustaba harto. Lo que nunca me gustó es que no se puede abrir en la parte de abajo, entonces si vas al baño te tienes que desnudar por completo. Eso no me gusta, pero la verdad es que la tela me gustaba mucho, creo que este lo podría donar. Esta me la pongo muy de vez en cuando, pero me gusta cuando me la pongo, entonces se queda. Esta es una súper básica, pero nunca me la he puesto, es en este color, o sea se podría cortar o algo así. Es bien básica, pero no me la he puesto. Luego tengo esta de acá que también la utilizo para estar en casa, es cómoda, entonces se queda. Oigan, veía esto más lejos, pero ya creo que vamos a terminar. Este es un suetercito negro, lo tengo doblado, no sé por qué lo doblo y no lo cuelgo. Tal vez porque me hacían falta ganchos, pero este lo uso mucho, entonces se queda. Luego tengo este top básico de acá, me gusta, lo utilizo mucho, así que se queda. Esta camiseta no la uso tanto, ¿saben? Esta sí la podría donar, creo que la vamos a donar. Esta es una falda que es un set con uno de los suéteres negros que les mostré, la voy a dejar. Esta de acá me gusta, pero igual siento que me hace ver pálida. Pero la uso, entonces la voy a dejar. Este topcito de acá se queda. Esta camiseta básica se queda. Y por último tengo estas dos faldas que son largas, las utilizo con botas o con tenis, me gustan. Entonces ya sé que se van a quedar. Ok, ahora tengo que ordenar esto nuevamente. Lo logramos, sí quedó bien, ¿no? No lo van a creer, pero cansa, de verdad cansa bastante ponerse a organizar todo, pero me siento satisfecha. Y espero que este video les haya gustado mucho. A mí me hace sentir bien, porque no sabía si este video les iba a gustar, nunca había hecho algo así en el canal. Pero me gustó porque pude compartir con ustedes y además fui productiva y organicé mi ropa. Entonces, esto también es tu señal para que vayas y organizes tu closet, tu armario, tus cajoneras. Te aseguro que te va a hacer sentir mejor y además vas a poder inspirarte con mayor facilidad cuando armes tus outfits y demás. Entonces, respecto a la venta de garaje o a la venta que voy a hacer de la ropa que saqué para vender por Instagram, lo voy a hacer cuando regrese mi viaje. Como les digo, la otra semana me voy de viaje y esta semana tengo demasiadas cosas por hacer y por dejar listas antes de irme. Así que estén pendientes de mi Instagram. Por stories les voy a estar avisando todo. Ya saben que es para la fecha más o menos del 15 de septiembre. Obviamente los precios van a estar económicos para que aprovechen. Y desde ya les digo, me encantaría hacerlo internacional, pero no me es posible. Siento que los envíos aún son demasiado complicados. No quiero que la ropa de repente se vaya a perder o algo así. Así que solo va a ser para Colombia. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Les voy a dejar por acá otro video que seguramente también les va a gustar. Así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos o suscritas, los invito a suscribirse haciendo clic por aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós. Gracias por acompañarme a ordenar.